Himmler, el místico. Alemania nazi, un estado en el que los niños se han convertido en una verdadera obsesión. Hitler ha proclamado, tiene que estar considerado reprobable apartar a los niños sanos de la nación. Si la fertilidad de los más sanos portadores de las esencias de la raza está promocionada consciente y sistemáticamente, el resultado será una raza que habrá eliminado los gérmenes de nuestro físico actual y también de nuestra decadencia espiritual. En las doctrinas del nacionalsocialismo, esta decadencia espiritual tiene sólo una causa. El empobrecimiento de la sangre aria al mezclarse con pueblos inferiores. Sólo si procrean los más puros de la raza podrá ser restaurada la antigua grandeza de los arias. En la vanguardia de esta misión racial nazi se encuentra la guardia pretoriana de Hitler, las SS. Antes de poder ingresar en el cuerpo de élite SS, el candidato tiene que demostrar su ascendencia germana remontándose hasta el 1750. Antes del casamiento, la futura novia de un miembro de las SS también estará sometida a una rigurosa investigación racial. De la descendencia de la guardia de Hitler, muchas generaciones en el futuro intentarán convertirse en la reserva alemana más pura, una raza superior nacida para mandar. Los orígenes de esta visión son terroríficos y contradictorios. La reunión inverosímil entre las enseñanzas de un movimiento científico moderno y las teorías esotéricas del ocultismo. Al final de los años 20, el mundo científico y médico alemán se ha unido a un nuevo movimiento, la ciencia de la eugenesia. El fundador de la eugenesia es un inglés, Sir Francis Galton, el primo de Charles Darwin. El objetivo de la eugenesia, según ha escrito Galton, es rechazar las constituciones débiles y los instintos innobles y mezquinos y aprovechar para la procreación los que son vigorosos, nobles y amistosos. Según los discípulos de la eugenesia, el ser inteligente y trabajador, el enfermo mental, el criminal y el alcohólico son así porque llevan dentro los rasgos de sus padres. Lo malo es que esos seres inferiores, al reproducirse más deprisa que los seres que poseen cualidades valiosas, producirán una decadencia catastrófica de la raza. Solo con las medidas más drácticas se cree que el desastre podrá ser evitado. La solución preconizada por el movimiento eugenético es el control legal de la procreación humana. Hay que aprobar una ley que autorice la esterilización obligatoria para los débiles mentales, los alcohólicos, los locos y los pobres. Al mismo tiempo, los miembros valiosos de la sociedad deberán ser animados a tener el mayor número de hijos posible. En los años 20, mientras en Europa la eugenesia se encuentra todavía en el reino de la teoría científica, en los Estados Unidos hacía ya tiempo que se había puesto en práctica. El estado de Dakota Norte había prohibido casarse a los alcohólicos, los locos y los que padecían tuberculosis en los albores del siglo XX. En 1907, el estado de Indiana establece la primera ley mundial que permite la esterilización de los enfermos mentales y de los locos criminales. En 1930, 28 estados de Norteamérica han promulgado leyes similares y 15.000 personas en los manicomios y en las prisiones han sido esterilizadas. En 1939, su número había alcanzado las 30.000. El Ministerio de la Salud del Gobierno Alemán de la República de Weimar realizó un estudio detallado de las leyes eugenéticas americanas. Queda muy impresionado por la campaña americana de esterilización y los principales eugenistas alemanes elogian las restricciones americanas para la inmigración de extranjeros y las leyes que en ciertos estados del sur prohíben los casamientos entre las razas. En los círculos médicos de Alemania va creciendo la preocupación de que el país ha quedado muy atrás en la lucha por la mejora de la raza. En 1927, la eugenesia, cuyo nuevo nombre es higiene racial, va ganando respetabilidad en Alemania. Cada vez más, las facultades de medicina de las universidades ofrecen cursos sobre el tema. El Ministerio de la Salud Alemán funda un instituto especializado en higiene racial. La tarea del Instituto del Kaiser Guillermo es detectar y estudiar indicios de defectos que un influyente informe designa como la degeneración física y mental del pueblo alemán. Higiene racial se ha convertido también en un pilar central de la extraña ideología de un partido político naciente. Adolfo Hitler se pasa gran parte del año 1924 en la cárcel por su participación en un atentado contra el gobierno bávaro. Durante su estancia en la prisión lee un libro recientemente publicado y muy elogiado sobre la herencia humana y la higiene racial. También escribe su testamento, Mein Kampf. En Mein Kampf queda aclarado el compromiso de Hitler con la higiene racial. El Estado, escribe Hitler, debe poner la raza en el centro de toda la vida. Tiene que darse cuenta de que sólo existe una desgracia, la de ser traído al mundo a pesar de la enfermedad o las deficiencias de los padres. Aquí el Estado ha de actuar como guardián de un futuro milenario, frente al cual los deseos y egoísmos del individuo no tienen la menor importancia. Para Hitler, el milenio cuyo futuro tiene que defender es el próximo triunfo del hombre ario. La fe nazi en el destino de la raza aria no es una creación de Adolfo Hitler. Ni tampoco ha brotado del movimiento para la higiene racial. Su origen está en las enseñanzas de los místicos, clarividentes y sociedades secretas dedicadas a lo oculto. En la violenta posguerra de la Primera Guerra Mundial, la fascinación por lo místico y lo esotérico se ha extendido entre la aristocracia y las clases educadas de Alemania. La influencia de las doctrinas místicas se ha extendido tanto que uno de los generales más poderosos de Alemania cree que la salvación nacional se encuentra en hacer renacer el culto al dios nórdico Botan. El general Erich Ludendorff, héroe de la Gran Guerra y antiguo jefe del Estado Mayor Alemán, admite voluntariamente que cree que está en comunión psíquica con el alma racial nórdica. En 1923 Ludendorff dirigió un golpe frustrado en Baviera. Su aliado era un conocido pequeño agitador político llamado Adolfo Hitler. Muchos miembros del círculo de íntimos de Ludendorff, incluida su futura esposa, están estrechamente vinculados a un grupo secreto muy influyente que se llama a sí mismo Sociedad EDA. La Sociedad EDA fue fundada en diciembre de 1925 por Rudolf John Gorsleven. Algunos años antes, Gorsleven había estado involucrado en política nacionalista extremista. Había actuado como orador en algunas reuniones de la Sociedad Secreta Thule y había fundado un movimiento con el antisemita Julius Streicher. Streicher se convertirá más tarde en una figura clave en el partido nazi juvenil. Gorsleven entonces abandona la política y se sumerge en la tarea de descifrar la antigua escritura nórdica de las runas y descubre así los secretos de los versos islandeses conocidos como EDA. En estos, Gorsleven cree poder volver a descubrir la herencia mágica e inestimable de los desaparecidos hombres dioses arios. Gorsleven y los ocultistas de EDA publican, en revistas de gran difusión, que hay huellas de sangre aria en el pueblo alemán. Advirtiendo del peligro de la disolución racial, Gorsleven escribe Recordad, Dios habita en vosotros. Este es el credo que se convirtió en convicción a lo largo de toda la vida de Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS. Durante su juventud, Himmler había leído con avidez los textos de los ocultistas alemanes. Había llegado a obsesionarse por la astrología, el espiritualismo y el conocimiento de las hierbas. Por encima de todo, había adoptado como suya la doctrina mística de los arios. Si, tal como Himmler había llegado a creer, la sangre aria corre impetuosamente en las venas de los alemanes, entonces, haciendo procrear sólo a los individuos más puros, se podría producir una raza de superhombres, una raza en la que el poder psíquico de los arios crecería cada vez más fuerte. Himmler, educado como agricultor y devoto de lo oculto, se ha embarcado en el más extraño experimento de eugenesia en la historia. En 1934, un año después de la toma del poder por los nazis en Alemania, Himmler establece firmemente los requisitos para ingresar a formar parte de sus SS. El departamento de las SS para la raza y la repoblación deberá investigar la ascendencia racial de cada candidato. Los candidatos que quieran ingresar en el cuerpo de élite de Himmler tienen que someterse además a un riguroso examen físico. Únicamente los que tengan un marcado tipo nórdico, que no tengan defectos físicos y que estén bien proporcionados y tengan una buena estatura, serán aceptados. Entonces empieza un largo proceso de transformación de un año. Los puntos más importantes de la formación de los miembros de las SS consisten en sumergirse en el culto de los arios y en la ideología del nacionalsocialismo. También tienen que dominar el conjunto extraordinario de doctrinas contenido en el catecismo de las SS. Es un catecismo en el que Dios es la raza. ¿Por qué creemos en Alemania y en el Führer? Porque creemos en Dios, creemos en Alemania, ya que él la ha creado. Y creemos en el Führer, Adolfo Hitler, porque Dios nos lo ha enviado. ¿Por qué obedeces? Por convicción íntima, por creer en Alemania, en el Führer, en el movimiento en las SS y por lealtad. El 9 de noviembre, aniversario del golpe de 1923, día simbolizado por la runa del recuerdo, el candidato SS jura el parientes y amigos. Con dicho juramento se comprometen, él y su futura familia, a obedecer la ley de casamiento de las SS. Ningún candidato puede casarse si su unión no ha sido aprobada antes por el departamento de las SS para la raza y el repoblamiento. A partir de este momento, la familia del miembro de las SS tiene derecho a lucir la codiciada insignia de miembro del clan de las SS, un girasol portando la runa de la fertilidad. Los estrictos requisitos exigidos para los casamientos de los miembros de las SS son ampliamente alabados por los científicos y médicos del Movimiento de Higiene Racial de Alemania. Inspiradas en el ejemplo de las SS, se toman enseguida unas medidas para controlar también la procreación de la población civil de Alemania. En los primeros meses en que Hitler se convirtió en canciller de Alemania, es promulgada la primera ley eugenética. Una ley para la prevención de una descendencia genéticamente enferma. Se establece una vasta red de tribunales de salud genética. Estos tribunales tienen poder para ordenar que las personas que padezcan cualquier dolencia física o mental sean esterilizadas. La campaña se organiza a escala masiva. 1.700 tribunales de la salud ordenan, solo en 1934, unas 56.000 esterilizaciones. En 10 años, casi 400.000 alemanes fueron esterilizados. Para apoyar la campaña alemana de esterilización, el Ministerio de la Salud del Reich y revistas médicas alemanas publican ilustraciones gráficas de lo que cuesta al público mantener a los disminuidos físicos y mentales. Un cartel insiste No estamos solos. Mientras una madre sostiene a su bebé, frente a ella un hombre sostiene un cartel dedicado a la ley de esterilización de 1933. A su alrededor, ondean las banderas de todos los países que ya han legalizado la esterilización obligatoria. La segunda importante ley eugenética está pensada para controlar la procreación de la totalidad de la población. La ley para la protección de la salud genética del pueblo alemán dispone que todos los que tienen intención de casarse se sometan a un examen médico. El casamiento está totalmente prohibido a los que padecen enfermedades consideradas hereditarias. La tercera medida es promulgada en otoño de 1935. Médicos del movimiento de higiene racial han sostenido siempre que los casamientos entre personas de razas distintas son genéticamente perjudiciales y producen hijos degenerados. La ley para la protección de la sangre alemana y del honor alemán prohíbe las bodas entre judíos y no judíos. Basándose en esta nueva ley, los higienistas raciales conciben complicadas fórmulas para calcular las proporciones de sangre judía que puede tener cada miembro de la futura pareja si la boda puede ser permitida. La tarea masiva de investigar a todos los que quieren casarse es confiada al departamento para la raza y la repoblación de las SS. Desde el principio, la idea de Himmler sobre las SS ha ido mucho más allá de su proyecto de eugenesia para engendrar una raza de arios de sangre pura. Su intención es crear una orden religioso-militar, una orden impregnada de misticismo ario. Himmler ha declarado todos juntos progresaremos según unas leyes inalterables integrados en un orden nacional socialista de hombres nórdicos y en una comunidad juramentada en nuestro camino hacia un largo futuro. Para instaurar ritos y prácticas para su orden nórdica, Himmler se ha inspirado en las antiguas tribus teutonas del remoto pasado. Bajo las órdenes de Himmler, los arqueólogos SS del departamento para la raza y la repoblación investigan intensamente la historia de las razas que suponen ser descendientes de los arios. Para asesorarle en su investigación sobre la religión de las antiguas tribus teutonas, Himmler ha reclutado para las SS a un renombrado ocultista alemán, un hombre que declara ser el último de un largo linaje de reyes sacerdotes arios. Carl Maria Billigood había nacido en Viena en 1866. Durante la Gran Guerra había alcanzado el grado de coronel en el ejército austríaco. Billigood declara poseer una memoria ancestral clarividente, el poder de recordar la historia y las experiencias de los alemanes de hace miles de años. cree que lleva dentro un estado latente de huella excepcional de los poderes psíquicos de los arios. Las visiones de Billigood le han revelado que la sangre, la cultura y la historia alemanas son mucho más antiguas de lo que pueden saber los científicos y los historiadores. Según Billigood la historia de los arios empezó 228.000 años antes de Cristo durante una era en que existían tres soles en el cielo y la tierra estaba poblada por gigantes y otras fantásticas criaturas. Billigood declara que su raza se originó de la unión de los dioses del aire y del agua en los albores de la tierra. También dice que entre sus antepasados están muchos de los mayores héroes germanos. Todos los antepasados de Billigood han permanecido fieles a las tradiciones secretas de los alemanes arios. Impresionado por los poderes de clarividencia de Billigood Himmler le acepta en las SS y lo nombra jefe de la sección de prehistoria del departamento para la raza y la repoblación. En un tiempo notablemente corto Billigood es promovido al rango de brigadier de las SS en la camarilla personal de Himmler. En 1934 las SS de Himmler se han convertido en la organización más poderosa del Reich. Las fuerzas de policía del estado alemán caen en una bruna bajo el control de Himmler. Las SS son responsables de todas las funciones del servicio de información y del servicio de seguridad en el partido nazi. El departamento de las SS para la raza y la repoblación se extiende dramáticamente en su vigilancia del programa de eugenesia nacional. Las SS se convierten rápidamente en un estado dentro del propio estado nazi. Ahora Himmler con la ayuda de Carl Billigood está planeando la más extraña de sus creaciones un centro espiritual un castillo convento para su hermandad germánica. El castillo convento para su hermandad germánica el castillo de Webelsburg fue construido a principios del siglo XVI en el emplazamiento de un fuerte sajón del siglo X. Situado en los parajes románticos del Paderborn en Westfalia Webelsburg ha causado una fuerte impresión a Heinrich Himmler. Hemos estado buscando durante mucho tiempo un castillo para nuestras SS reconoce Himmler he encontrado un castillo ruinoso muy adecuado para adaptarlo a la época de la prehistoria alemana. Al final de 1934 las SS compran el lugar sagrado y empieza la gigantesca tarea de su reconstrucción. Carl Willigood acompaña a Himmler en sus primeras visitas al castillo. Sus investigaciones revelaron una antigua profecía. En esta obra relata Willigood está escrita la profecía sobre la gran batalla decisiva de la que hablamos. Willigood ha desenterrado una leyenda besfaliana que dice que Bevelsburg está destinado a ser una fortaleza alemana mágica en un futuro conflicto entre Europa y Asia. La profecía coincide exactamente con la creencia de Himmler de que las SS serán el bastión de Europa contra un violento ataque masivo por parte de Asia. La orden de Himmler ya se está preparando para el futuro conflicto milenario. Las SS se convertirán en la fuerza militar más potente de Europa. El 14 de diciembre de 1934 Himmler ordena la formación de un destacamento militar de las SS las SSVT. Casi desde el comienzo la instrucción militar de las SSVT es revolucionario. El énfasis se nota menos en la plaza de armas predilecta del ejército militar que en la creación de una nueva raza de atletas militares. Según palabras de un comandante de las SSVT la instrucción está dirigida a producir un tipo de soldado flexible y adaptable de aspecto atlético capaz de una resistencia mayor de lo normal. A diferencia del ejército regular las SSVT están organizadas en unidades de combate con una gran movilidad. También es la primera formación militar alemana que adopta el uniforme de camuflaje y ante el asombro de los mandos del ejército hacen la instrucción con armamento real. Para las SS es normal esperar que pueda haber accidentes durante el entrenamiento. Mientras las SSVT se están convirtiendo en una fuerza de élite del Führer y para realizar la misionaria otra arma de las SS ya está en lucha. La formación de las calaveras de las SS está bajo el mando de Theodore Icke. Aceptan sin cuestionarlo el eslogan nazi nacionalsocialismo expresión de nuestro conocimiento biológico. La tarea de las calaveras es aislar y si es necesario destruir todo lo que crean que son gérmenes infecciosos en el cuerpo del pueblo alemán judíos, homosexuales, políticos disidentes y marginados sociales y la puesta en cuarentena consistía en ir al campo de concentración. Mientras el imperio de las SS tiende sus raíces cada vez más profundamente en la estructura del estado nazi, Heinrich Himmler sigue desarrollando y afinando los ritos de la orden. La oficialidad considerada como los sacerdotes y sumos sacerdotes de las SS tiene que ser distinguida por la concesión de símbolos especiales de su lugar en la jerarquía. Por la decisión personal de Himmler algunos miembros del cuerpo de las SS o algunos de sus jefes pueden ser premiados con la draga de las SS. La daga es el signo visible de nobleza de las SS y del favor del todopoderoso Himmler. Sin distinción de graduación probados miembros de las SS llevan un anillo con la calavera. La sortija se basa en un diseño creado para Himmler por Karl Billiguth. Sus símbolos tienen un profundo significado místico. La runa 516 emblema de la victoria. La runa Hagal runa de saludo destrucción y reclusión. Están incluidas la runa personal del grupo de la tradición ancestral de Billiguth y la esvástica símbolo del destino del hombre ario. La runa en 1937 Himmler decreta que todos los anillos de los miembros muertos de las SS tendrán que serle devueltos para ponerlos a salvo en una caja fuerte colocada en lo más profundo del castillo de Bevelsburg. La devolución de los anillos es el símbolo de que los muertos seguirán formando parte eternamente de la orden de las SS. La transformación del castillo de Bevelsburg para las SS se realiza a ritmo acelerado. Las salas oeste y sur han sido completamente renovadas por el arquitecto Hermann Bartels. El foso y los jardines han sido restaurados y se ha construido un puente que lleva hasta las impresionantes puertas principales. En 1938 el ala este también ha sido completamente renovada. Fiel a la naturaleza profundamente secreta de las SS Himmler ha prohibido la entrada a Bevelsburg a todos salvo a las personas realmente dignas de toda confianza. Bartels ha excluido prácticamente las empresas y mano de obra locales en su proyecto. En cambio contingentes del cuerpo de pioneros han sido trasladados a la región desde todos los puntos de Alemania. En la restauración del interior del castillo Himmler no ahorra gastos. El artesonado los revestimientos y los muebles las puertas y las palustradas todo es de sólido roble. Una elaborada escalera de caracol esculpida se construye en unos talleres en el propio castillo. En todas partes se encuentran los más finos adornos decorativos realizados en hierro forjado. Las habitaciones de los jefes de las SS cada una de ellas lleva el nombre de un héroe germánico han de adornarse con las reliquias adecuadas. Armas y armaduras son recogidas en todos los lugares de Alemania. Himmler ha declarado que el espíritu del más remoto pasado sea el futuro en este castillo. A finales de los años 30 el propósito nacional socialista de incrementar la población de alemanes racialmente puros ha sido fijado como objetivo nacional prioritario. Para lograrlo las mujeres alemanas deberán abandonar sus empleos remunerados y volver a casa. su tarea será la de engendrar el mayor número posible de hijos. Tras la fundación del Estado nazi el gobierno prestaba el equivalente de un año de sueldo a los hombres cuyas esposas dejaban su empleo. La suma a devolver se iba reduciendo por cada nuevo hijo de la pareja. En 1940 un millón setecientos mil préstamos habían sido concedidos. En 1938 se promulga un decreto disponiendo que todos los funcionarios debían casarse o dimitir. Todas las parejas casadas desde hace más de cinco años y que no tengan hijos tendrán que pagar una multa. En las causas de divorcio se incluyen ahora la incapacidad de la mujer para tener hijos. El aborto es ilegal para las personas consideradas arias pero se anima a los no arios a realizarlo. Por instigación de Himmler se promulgan leyes que eliminan todos los obstáculos legales que impedían que las mujeres arias pudieran ser madres fuera del matrimonio. Himmler decreta toda madre de sangre pura es sagrada para nosotros. Los hijos de la élite de las SS están considerados como los más valiosos. En diciembre de 1935 Himmler establece un proyecto que seguirá obsesionándole durante los siguientes diez años. Lo llama el Lebensburg la primavera de la vida. Se trata de una cadena de hogares de maternidad y centros de crianza para su élite racial de las SS. Según palabras de Himmler unos jardines de infancia para pura sangre germánica. En Alemania hay diez de estos hogares rodeados de secreto y bajo la férrea vigilancia de la guardia SS. Aliento el deseo admite Himmler de que toda mujer soltera que desee tener un hijo pueda ir a Lebensburg en el más estricto secreto. Solo aconsejamos que su pareja sea un hombre auténticamente valioso. A pesar de los estrictos requisitos raciales requeridos no hay escasez de futuras madres. La liga nazi de jóvenes alemanas declara oficialmente aunque todas las jóvenes alemanas no puedan esperar encontrar un marido todas podéis ser madres. Una resolución de las SS para la raza y la repoblación de 1937 observa la Lebensburg las pondrá en contacto con un hombre no en un encuentro fortuito sino con el pleno conocimiento de que están realizando un noble deber hacia la nación. En una ceremonia para elegir su nombre los niños del proyecto de Lebensburg quedan inmediatamente inmersos en el ritual germánico del clan de las SS los varones son tocados con una daga SS en la frente como símbolo de su primera iniciación en la orden mística de Himmler. Les dicen a las madres de los niños de las SS recuerda que solo eres un eslabón de una cadena sin fin. durante años ha sopesado la cuestión de cómo el orden de las SS debía ser dirigido inspirándose en los caballeros de la tabla redonda Himmler nombra un sombrío consejo secreto de doce escogidos jefes de las SS El lugar ritual para sus deliberaciones es el castillo de Bevelsburg en la maciza torre norte del castillo en un santuario secreto una amplia sala redonda con un santuario con muros de doce pies de espesor alrededor de la habitación hay doce columnas el suelo es un mosaico de esvásticas formando una rueda solar de doce radios en esta extraña habitación Himmler y sus doce elegidos comunican con el alma de la raza y los espíritus de sus antepasados germánicos a gran profundidad debajo del santuario se encuentra la cripta el Valhalla excavada en la roca firme aquí es donde se realizan las ceremonias de los muertos en el centro los escudos de armas de madera del caballero de las SS muerto han de ser quemados durante una ceremonia doce peanas colocadas alrededor de la pared sostienen las doce urnas que contendrán algún día las cenizas nobiliarias del caballero desaparecido en la cripta arde una llama eterna símbolo de la continuidad de la orden y de su misión eterna al servicio de la raza en 1937 Himmler hablando con los oficiales superiores del ejército alemán proclama durante los próximos diez años habrá una guerra de aniquilamiento dirigida por los enemigos subhumanos del mundo entero contra Alemania que es el núcleo de la raza teutona y el guardián de la raza humana esto supondrá advierte Himmler la existencia o la no existencia de esa raza blanca de la que somos la nación líder en realidad la guerra de aniquilamiento racial prevista por Himmler fue la que iba a desencadenar Alemania para Hitler el primer paso en la creación de un mayor imperio alemán ha sido ordenar en marzo de 1936 la reocupación de la renania desmilitarizada es una contravención flagrante del tratado de Versalles después de la ocupación las SS se vieron profundamente involucradas en la primera campaña de esterilización emprendida en el terreno de las razas en una operación conjunta montada por la Gestapo y los tribunales de salud genética 500 niños de razas mezcladas hijos de soldados franceses negros fueron secuestrados y esterilizados fue una feroz advertencia de los horrores futuros las doctrinas raciales del nacionalsocialismo ya han encontrado un convencido apoyo más allá de las fronteras del Reich alemán en los Estados Unidos de América la alianza germanoamericana liderada por Fritz Kuhn está secretamente respaldada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania en Bélgica León de Grel funda el partido rexista ultranacionalista y antisemita en Gran Bretaña Oswald Mosley y los fascistas británicos apoyan con energía la nueva Alemania de Hitler en Austria Saiz Inkuar líder de los nacionalsocialistas austríacos es nombrado ministro del interior a consecuencia de la presión alemana es él quien después de los actos de violencia perpetrados por las SS austriacas invitó a las fuerzas alemanas a entrar en Austria y restaurar el orden Austria se convierte en una provincia alemana después de la ocupación las tropas de las SS la Gestapo y las SD arrestan a 76.000 austríacos y los llevan a los campos de concentración en la agenda de Adolfo Hitler el próximo país es Checoslovaquia el líder de los nacionalsocialistas en la región de población alemana dentro de Checoslovaquia es Konrad Heinlein en los meses que siguen a la ocupación de Austria Heinlein provoca una crisis en la región de los sudetes sus seguidores armados por Alemania y apoyados por unos destacamentos de las SS inician un levantamiento que culminará con la ocupación de Checoslovaquia por Hitler una vez consolidado el dominio del ejército alemán en Checoslovaquia Himmler envía a un general de brigada de las SS a Praga su misión es organizar la deportación de 6 millones de checos y la repoblación de los campos de cultivo checos con alemanes raciales según el plan de Himmler los colonizadores serían seleccionados según su pureza racial por su propio departamento para la raza y la repoblación aunque Hitler ya había hablado a favor de la deportación masiva de checos el plan de Himmler no se lleva a cabo la industria de armamento de Alemania codicia las fábricas y la mano de obra checas y no tolera ninguna oposición en Polonia el planario de Himmler no encuentra tantos obstáculos en Mein Kampf Hitler ha escrito empezaremos donde nos marchamos hace 600 años pondremos fin a la marcha perpetua de Alemania hacia el sur y el oeste y volveremos los ojos hacia los países del este en el verano de 1939 Hitler cita a Himmler en su refugio de montaña en Baviera en la próxima invasión de Polonia las SS tendrán el papel clave el de eliminar implacablemente de la población polaca a todos los que puedan ser sospechosos de poder convertirse en futuros líderes de clase bajo el mando del jefe de seguridad de Himmler Heidrich cinco escuadrones de exterminación e Einsatzgruppen seguirán de cerca los ejércitos invasores en Polonia Himmler emprenderá la primera etapa de su sueño tan largamente acariciado las SS serán la vanguardia de una gran migración alemana en la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 las SSVT y las formaciones de las calaveras entran por primera vez en la lucha armada a pesar de la falta de jefes con experiencia los combatientes escogidos por Himmler demuestran su fanatismo en la batalla sin dejarse impresionar por la gran cantidad de bajas a diferencia de sus camaradas del ejército a las SS les han inculcado la idea de que están al servicio de una gran misión la conquista y la esclavitud de una raza inferior y la fundación de un imperio ario mientras las formaciones militares de las SS gozan del éxito de su campaña polaca las Ensanzgruppen de Reinhard Heinrichs desencadenan un reino de terror decenas de miles de polacos son arrestados y ejecutados las víctimas son profesores médicos funcionarios aristócratas sacerdotes católicos y judíos las víctimas ¡Gracias! En Polonia, todo el que tenga aspecto de ser de clase alta será liquidado. Ante el horror de los mandos del ejército regular, las SS disfrutan cumpliendo su tarea asesina. El 27 de septiembre, antes de cumplirse un mes de la invasión, Heydrich declara, en los territorios ocupados solo queda el 3% de las clases altas. El Führer, agradecido, recompensa a Himmler por sus servicios a la causa de la conquista racial. El 29 de septiembre, Hitler le informa que ha sido nombrado comisionado del Reich para la consolidación del germanismo. La repoblación de los territorios ocupados le incumbe ahora en exclusiva a Himmler. El este pertenecerá a las SS. La guerra en que Europa ha sido precipitada es vorazmente aprovechada por una rápida expansión de las SS armadas. En junio de 1940, el ejército de Himmler, rebautizado ahora como Bafen SS, es una impresionante fuerza motorizada de 100.000 hombres. En los Países Bajos y en Francia, las nuevas divisiones están ávidas de gloria. Mientras que las hazañas de sus atletas militares se ganan el respeto rencoroso del ejército regular y según palabras de Hitler, pagan la factura del carnicero, los pensamientos de Himmler están en otra parte. Para él, la guerra en Europa del oeste es una simple distracción. Solo en el este, el destino de las SS podrá realizarse plenamente. Desde comienzos de 1939, las SS han ido preparando un plan para la repatriación de los casi 30 millones de alemanes residentes en el extranjero. Se establece un acuerdo con la Unión Soviética y los estados bálticos para el retorno de las poblaciones alemanas al Reich. Pero su destino real es Polonia. El Departamento para la Raza y la Repoblación investiga cuidadosamente la ascendencia de la primera oleada de inmigrantes, en total casi medio millón de personas. Son introducidos como ciudadanos del Reich y llevados a unos campos de tránsito de las SS. Su destino, según el proyecto de Himmler para el este, es transformarse en unos nuevos campesinos alemanes. Sus guardianes y dirigentes serán la aristocracia de las SS. Hacia mediados de 1941, un millón de polacos y judíos polacos han sido sacados de sus hogares y deportados a una región de Polonia conocida como gobierno general. Los judíos de los territorios conquistados han sido obligados a vivir en unos guetos mientras esperan un destino todavía desconocido. 200.000 repatriados alemanes fueron instalados en los territorios conquistados. Sin embargo, la repoblación es solamente la primera fase del gran proyecto de Himmler. La segunda es la recuperación de todos los polacos que puedan llevar sangre aria en las venas. Por orden de Himmler, los polacos han de someterse a un programa masivo de investigación racial. Decenas de miles de niños polacos son examinados por el Departamento para la Raza y la Repoblación. La forma del rostro, el color de los ojos y del cabello, incluso los médicos de las SS hacen radiografías del cráneo para detectar rastros de sangre nórdica. Muchos de los niños rechazados como racialmente indeseables son esterilizados. Los que están considerados de buena raza son llevados por la fuerza al oeste. Después de un periodo de lo que las SS llaman re-germanización en un hogar de la Lebensborn, serán adoptados por familias de las SS. Para Himmler, el secuestro de niños con antecedentes arios es un proyecto a largo plazo. Mucho más urgente es la rápida expansión de las Waffen-SS. A los ojos de Himmler, las ideas tradicionales sobre nacionalidad carecen de significado. Lo único que importa es la raza. Su propósito es la creación de una hermandad paneuropea para los racialmente puros. Unas SS internacionales dispuestas a luchar en la futura cruzada contra los eslavos y los bolcheviques. Los movimientos nacionalsocialistas de los países nórdicos fueron terreno fértil para el reclutamiento. La División Vikinga, compuesta por noruegos, daneses, holandeses y flamengos, es la primera de las trece divisiones de las SS reclutadas entre extranjeros nórdicos o germánicos. Todas las formaciones están integradas totalmente por voluntarios. Según la visión racial de las SS, el futuro de Europa se encuentra en las legiones extranjeras de Himmler. Con la semilla de un ejército SS paneuropeo, sembrada en el oeste conquistado, y las batallas por el este previstas por Himmler, que están cada vez más cerca de ser una realidad, el castillo de Bevelsburg adquiere un significado cada vez más poderoso. Bevelsburg, centro espiritual de la orden de las SS, se está transformando en una ciudad. La Torre Norte, con su gran sala sagrada y su cripta subterránea, será el punto central de unos amplios terrenos en círculo. Rodeándolos, se construirá un enorme complejo de centros administrativos, bibliotecas e institutos de investigación sobre astrología, astronomía e historia teutónica. Un muro de unos 7 metros de altura rodeará la ciudad. A pesar de la grandiosidad material de los planos, el Vaticano de las SS tiene un significado místico. Estará representado por una punta de lanza dirigida hacia el norte. El precio para realizar el proyecto de Himmler es de 300 millones de marcos, una suma exorbitante. El proyecto entero debería estar acabado a finales de los 60. Para entonces, las SS tendrían su propio Estado independiente, un Estado enclavado en el corazón de la Unión Soviética. Para Himmler, la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, es la promesa de la realización de todos sus sueños. Con la victoria, llegaría la fundación de un reino de las SS. Con Himmler, gran maestre de la orden de las SS con autoridad suprema, con sus nobles SS dirigiendo como los señores feudales de los pueblos germánicos, la orden volvería a su misión milenaria. Del SS campesino guerrero, conquistador de los eslavos, saldría después de varias generaciones la próxima fase de la evolución humana. Gracias por ver el video.